Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Desde que el hombre descubrió que uniendo varias piezas podía hacer funcionar una máquina, las tuercas y los tornillos han sido parte imprescindible en el campo de la mecánica y de la industria. En este vídeo mostraré 10 tuercas diferentes de las que yo conozco y sus distintas aplicaciones. Número 1. Es la más antigua que yo conozco. Está hecha con un trozo de metal y un agujero con rosca. Estas tuercas se hacían manualmente una a una. Número 2. Tuerca comercial de seis cantos. Las hay de todas las medidas. La acompañamos con una arandela plana normal. Número 3. Arandela llamada Glover. Ejerce una presión constante sobre la tuerca. Tuerca normal con arandela estriada direccional de acero. Sus estrías impiden que se afloje. Número 5. Tuerca de acero con estrías direccionales. Número 6. Tuerca con arandela incorporada. Su superficie de fricción hace de freno para que no se afloje. Número 5. Tuerca de acero con estrías direccionales. Número 7. Esta tuerca en esta parte tiene una pequeña deformación que impide que se afloje. Es una tuerca que se usa para sujetar los colectores de los tubos de escape de los automóviles. Está hecha de una aleación que es muy resistente a las altas temperaturas. Número 8. Esta tuerca está concebida especialmente para sujetar los turbos en los motores. Está hecha de varias aleaciones y en su interior lleva un hilo de acero muy resistente que además impide que se afloje. Número 9. Esta tuerca es quizá la más usada en el campo de la mecánica del automóvil e industrial. Lleva una arandela de plástico incorporada en dicha tuerca que ejerce una resistencia a la rosca del tornillo. Lo suficiente para que ésta no se afloje. Número 10. Es una tuerca autoblocante de fabricación local. Si no tenemos ninguna tuerca a mano la podemos construir muy fácilmente. A continuación te enseño cómo hacerlo. Bien, esto ha sido todo. Os espero la semana que viene. Hasta luego.